Con gritos y aplausos fue recibido el nuevo ministro de Trabajo, Rolando Castro, por miembros del Movimiento Social Comunitario, Organizaciones de Vendedores Independientes, de Stans y de Astrán, a la cual perteneció antes de asumir este compromiso en el gobierno de Nayib Bukele. Rolando Castro se dirigió a los sindicalistas y les dijo que tiene un gran desafío por delante para que la cartera de trabajo funcione en favor del pueblo. Ha estado jurídicamente y en el organigrama de órganos en un día, pero funcionalmente no ha dado los resultados que el pueblo salvador es el que espera. La primera decisión es armar un viraje estratégico de ese ministerio. Ese ministerio no puede ni debe seguir como ha estado anteriormente. Ese ministerio tiene que dar un viraje radical y estratégico en función de desempeñar lo que le corresponde a hacer. El nuevo ministro de Trabajo aseguró que estará de cerca de la clase trabajadora y de la empresa privada para evitar la confrontación y luchar para que haya una armonía entre ambos sectores que dinamizan la economía del país. En el caso de la cartera de Estado del Ministerio de Trabajo, de ser el gran árbitro consiguador entre la parte patronal de este país y el sector laboral. La clase trabajadora no puede ni debe deber como el mismo al sector empresarial ni el sector empresarial debe deber como el mismo a la clase trabajadora. El funcionario señaló que investigarán los sindicatos express que se crearon en los últimos días del gobierno de Sánchez Serén y que fueron denunciados por el presidente Nayib Bukele en su momento. Sí, nosotros estamos obligados y estamos comprometidos a revisar el marco de la ley para todos. En calidad de funcionarios públicos no nos podemos salir del marco legal. Es expresa, clara y contundente de la Constitución que los funcionarios públicos debemos de cumplir únicamente y exclusivamente con el mandato de ley y respetando el debido proceso. Ya hay un equipo en el ministerio revisando este tipo de anomalías e irregularidades que hubieron y cuando nosotros tengamos ya la definición completa del trabajo vamos a dar una postura responsable e institucional que creo que va a ser en los próximos días. Los líderes sindicales le dieron su voto de confianza a Rolando Castro para dignificar a la clase trabajadora del país. Solidariamente como organizaciones sociales estamos dispuestos a dar la lucha donde quiera que sea en este país en beneficio de la clase trabajadora. ¿Ya tuvieron ustedes acercamiento con el nuevo ministro? Claro que sí. Ya desde un inicio nosotros teníamos claridad hacia dónde iba el rumbo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro compañero hermano? La verdad es que Rolando Castro, hoy ministro de Trabajo y Previsión Social ha tenido un largo recorrido en las organizaciones y especialmente en Astrán en el cual en toda esta lucha que hemos tenido con las diferentes administraciones él ha demostrado tener un buen liderazgo, un buen conocimiento ha manejado bien los temas de negociación y hasta la fecha pues los trabajadores municipales hemos tenido buenos logros. El ministro de Trabajo Rolando Castro tiene previsto continuar los acercamientos con otros movimientos sindicales también con los representantes de la empresa privada. Herbert Vázquez, TCS Noticias